Bueno, yo creo que todos los partidos aquí son muy importantes, pero en todos los casos esto no se va a decidir hasta última jornada, yo no lo veo tan dramatismo ni en última jornada que perdimos, tampoco si perdemos ahí, creo que vamos a tener nuestras opciones intactas y que se va a jugar hasta última jornada en este grupo. Sí, Sato va a estar seguro, Lucho vamos a verlo hoy y otros van a viajar. Es un campo donde gente apoya muchísimo, no es solo hecho de que hay 20.000 personas, también es hecho de que ellos son gente que aprieta bastante, que hay una presión ambiental sobre árbitros, sobre equipo contrario, con gente muy agresiva en el campo, aficionados más agresivos, más de fútbol que de baloncesto y es muy bonito jugar, sobre todo para equipo de casa en este campo.